Compañero gobernador de la provincia, don Sergio Uribarri, bienvenido a nuestra casa. Esta es parte de la casa grande que es el pueblo. Yo debo felicitar por triplicado, diría yo, a esta institución, esta querida institución de la Vía Azulada. Debido a que el sostenimiento en el tiempo, el esfuerzo, casi rozando el sacrificio que toda la gente, la familia del Viales Júdol Club hace, para que esta fiesta siga progresando y sea cada vez mejor. En principio. Segundo, por haber conseguido, hemos conseguido entre todos, y aquí también ha estado a la mano del gobernador, que sea fiesta nacional del asado con cuero. Y tercero, por todos los logros deportivos que va teniendo esta institución que en realidad ha sorprendido a propio y extraño. Así que decirles que mientras dure mi mandato van a tener todo el apoyo, porque esto hace a la cultura de la ciudad, a que nos conozcan en todos lados, hoy día le ha trascendido la frontera de la provincia para instalarse en la nación. Así que esto va a ser siempre apoyado como van a ser apoyadas todas las instituciones de la ciudad. Siempre me preguntan, Intendente, ¿qué hace usted para la lucha contra los flagelos que nos atacan a la franca hectárea de la juventud? Y yo digo todo lo que pueda, junto a las instituciones deportivas, las educativas, y a generar trabajo. Y fíjense si lo hacemos. Acá se ha generado, creo que en forma inusitada para la provincia, el plan Natación para Todos. Natación para Todos quiere decir que hemos incurrido en la currícula estudiantil, con un acuerdo con el Consejo de Educación. Y todos los niños, el año que viene, los jóvenes de la secundaria, van a rendir su materia de educación física en la natación, en el básquet, en el rugby, y muy pronto también lo que es el atletismo. Y también, lo otro, la educación, yo creo que son los pilares básicos. Deporte, educación y trabajo. En la educación apoyando permanentemente y trabajando mancomunadamente con todas las instituciones educativas. En todas sus expresiones, educacionales, culturales, siempre estamos con ellos y trabajando juntos. ¿Sí? Y en el laboral, alguien me enseñó que gobernar es crear trabajo. Y eso es lo que hacemos. Parque Industrial Néstor Kirchner. Le debo decir, compañero gobernador, que no tenemos más tierra para ofrecer. Hay empresas que quieren venir a invertir y a producir en viales. Bueno, tenemos ese problema, pero vamos a seguir trabajando para conquistar esas tierras que nos permitan seguir produciendo. Todo esto, más el apoyo a nuestra institución, que debe cuidarnos, como es la policía. Hoy mismo se están instalando 10 cámaras de videovigilancia para mejorar la seguridad del pueblo. Antes que yo termine mi mandato voy a poner 20 más. En total 30, quiere decir que va a estar monitoreado todo el pueblo. Y esto le va a dar algún grado más de seguridad. Todo esto hacemos y trabajamos mancomunadamente. Pero le quiero decir también, gobernador, que esta institución, que contiene más de 600 chicos y jóvenes practicando las distintas disciplinas que tiene el club, le ha quedado chico. Se ha comprimido tanto que necesita más espacio. Y yo sé, y yo sé que usted lo va a solucionar. Disculpe la precaución.